Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca FC alborota a la afición con la vuelta de Federico Pereira. Los Diablos Rojos del Toluca han comenzado la semana previo a la vuelta del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras la pausa por la fecha FIFA, recibiendo la visita de los chuelos de Tijuana en la actividad correspondiente a la jornada 7, luego de pasar por el quirófano tras una grave lesión durante su participación en la Liga Cup 2024, el defensor Federico Pereira ha dado señales de que se aproxima su regreso a las canchas con los mexiquenses. En sus redes sociales oficiales, los Diablos Rojos del Toluca compartieron el video donde se aprecia al zaguero uruguayo entrenando en las instalaciones de Metepec por separado como parte de su recuperación. Cada vez mejor Fede Pereira, nuestro zaguero, se exige al máximo para regresar lo más pronto posible a los entrenamientos con nuestro equipo. Con todo Fede, todos juntos, escribieron ante la noticia. No se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de los Diablos Rojos del Toluca, mostrando su alegría ante el posible regreso a las canchas del defensor Federico Pereira. Desde su llegada a comienzos de año, Federico Pereira lleva disputados 26 partidos como jugador de los Diablos, donde aportó 4 goles y 2 asistencias. En los 2.255 minutos que estuvo dentro del campo de juego entre Liga MX, Conca Champions y Leeds Cup, empezará en el infierno con el retorno futuro del uruguayo. Por otro lado, Geliño reporta hoy con el Toluca cuando debutaría el brasileño. Los Diablos Rojos del Toluca ya tienen a su último refuerzo, pues este martes arribará a México el extremo brasileño Elio Junio Núñez de Castro, mejor conocido como Geliño. El último gran fichaje de los Escarlatas para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el Toluca echó la casa por la ventana en este mercado de transferencias y cuajó la última gran contratación con la compra del Geliño desde la Red Bull Bragantino, pagando 15 millones de dólares por su traspaso. De acuerdo al reporte de César Luis Merlo, el sudamericano firmará un contrato por cuatro temporadas con los choriceros este mismo martes, una vez que presente satisfactoriamente sus pruebas médicas. ¿Pero cuándo podrá debutar Geliño? El debut de Geliño dependerá de su registro ante la Liga MX, recordando que tienen hasta el 14 de septiembre para oficializar su traspaso. En caso de ser registrado en tiempo y forma, Paiva tendrá la decisión de si alinearlo o no ante los Cholos de Tijuana, o reservarlo para el duelo en casa del Pachuca de Geliño, que llega listo para jugar, pues en esta temporada ha jugado 45 partidos con el Bragantino, entre torneos regionales, la Copa de Brasil, Copa Sudamericanas y el Brasileirao, registrando 12 goles y 9 asistencias en esta campaña. Por último, el Deportivo Toluca suelta el verdadero bombazo del torneo y ficha a futbolista con 7 Champions League. El Deportivo Toluca no se ha querido quedar atrás en el tema de refuerzos y ahora ha traído un verdadero bombazo al fútbol mexicano al fichar a futbolistas que ganó 7 Champions League, entre otros títulos. Aunque muchos pensaban que no habría más sorpresas en el mercado de fichajes, el Deportivo Toluca ha dado un golpe sobre la mesa con su nueva contratación y levanta la mano como candidato al título de la apertura 2024. La llegada de este refuerzo seguramente causará la envidia de equipos como Club América, Pachuca, Tigres e incluso Monterrey, quienes se habían caracterizado por traer los grandes fichajes al fútbol mexicano. La noche del 9 de septiembre, el Deportivo Toluca femenil anunció de manera oficial la llegada de su nuevo futbolista, Amendín Henry. Este fichaje ha sorprendido a más de uno, sin embargo, la multicampeona ahora jugará en la Liga MX femenil. Y es que a través de varios posts compartidos en sus redes sociales, el Deportivo Toluca femenil le dio la bienvenida a Amendín Henry, quien es una mediocampista francesa de 34 años que llega procedente del Utah Royals de la NWSL. A lo largo de su carrera, Henry se ha posicionado como un referente del fútbol femenil y una leyenda del Olympique de Lyon, equipo con el que ganó 14 títulos de Liga, 8 más de Copa y 7 Champions League. Además, forma parte de la selección francesa desde el 2009, participando en distintas ediciones de la Copa del Mundo, Eurocopas y recientemente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.